Estamos en el último tramo de lo que fue este año y aparte del festejo del día martes 7 del aniversario número 45 del jardín bueno, también estamos organizando despedidas para las salitas de 5 y para eso estuvimos decorando con muchas luces el jardín para que quede iluminado siempre en el marco del festejo de los 45 años del jardín bueno, las actividades siempre apuntan a eso y bueno, la verdad que quedó hermoso para que esta noche los chicos porque hoy hacemos la despedida al aire libre para que los chicos puedan hacer su picnic y todas las actividades lúdicas que están organizadas para ese momento y bueno, camino al aniversario, como te decía, que es el próximo martes también va a haber juegos de luces, como en todo cumpleaños porque lo vamos a festejar como un cumpleaños lo denominamos un encuentro cuidado porque no es un aniversario que está dentro del protocolo entonces va a ser un encuentro sencillo en donde, bueno, está la participación de las diferentes autoridades de las comunidades educativas de la localidad de la región octava también va a estar nuestra presidente comunal invitada toda la familia de todos los alumnos del jardín junto con los alumnos y bueno, y va a ser un encuentro que se va a llevar a cabo afuera del jardín van a estar las calles cortadas justamente para hacerlo al aire libre habiendo transitado un año bastante complejo porque fue un año bastante complejo en donde, bueno, se tuvieron que plantear contenidos mínimos para trabajar con los diferentes alumnos mirando el medio vaso lleno bueno, la verdad que en este último tramo estuvimos intensificando todo lo pedagógico y tratando de hacer todo lo mejor no deja de ser un año difícil y un año donde hubo muchísimas propuestas muchísimas circulares pero bueno, era todo apuntando a mejorar pero sí, fue un año arduo pero no menos importante que otros que pudimos transitarlo primero con alternancia y después ya de las vacaciones de julio con la presencialidad absoluta y bueno, y sobre todo fue bueno porque uno tiene un equipo docente que está a la altura de las circunstancias y la verdad que estuvieron trabajando muy bien con todos los alumnos y podemos decir que bueno más allá de todo, como te digo los contenidos prioritarios fueron trabajados, fueron logrados y sobre todo el aporte de los padres en este acompañamiento que fue de las familias, ¿no? fue muy, muy importante y bueno, así a toda la comunidad de Carlos Pellegrini a todas las personas que estuvieron alguna vez compartiendo su trabajo o formaron parte como familias a todas las promociones bueno, a todos, a todos no quiero nombrar para no dejar a nadie afuera el próximo martes 7 los invitamos en las afueras del jardín en la calle para festejar este nuevo aniversario número 45 que bueno, que está un poquito plasmado de historia que como siempre digo la historia y nuestro pasado es lo que nos constituye en este presente y bueno, y gracias a todos ustedes es lo que es hoy la institución así que los esperamos para festejar el cumpleaños y a pasar un buen momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!